¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Ghost o Maguimarme y hoy te estamos en lo que viene a ser un sorteo de 5 cuentas Jetta's de Jetta's 5 Online Y además de esto también lo viene a ser un sorteo de 15 puestos para una lobby privada en Jetta's 5 Por lo cual en serio espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de Jetta's 5 Online Glitches, trucos, informaciones y cualquier cosa lo viene a ser en el mundo de los glitches, trucos de Jetta's 5 ¿Vale? Y bueno nada también quería pedirles lo que viene a ser perdón por ayer no haber subido video ¿Vale? Ya que ayer me tomé lo que viene a ser el día libre porque estaba lo que viene a ser un poquito mal de la garganta Y además de esto era domingo y salí con mis amigos y tal Y bueno nada lo lamento por ayer no haber subido video Pero bueno por eso hoy les traigo lo que viene a ser este mega sorteo De como dije 5 cuentas Jetta's de Jetta's 5 Online y 15 puestos para una lobby privada para todos ustedes Así que en serio reventar ese botón de like Y pues nada pasemos con lo que viene a ser los requisitos por lo que viene a ser el sorteo Y los 15 puestos para la lobby privada ¿Ok? Lo que viene a ser los requisitos son muy sencillos ya todos ustedes los deben conocer El primer requisito es estar suscrito a mi canal principal o sea a este canal Y a mi canal secundario que viene a ser el canal de Andy El cual como dije esos son dos requisitos que son muy importantes Para poder estar participando en el sorteo de una de estas cuentas Lo que viene a ser uno de los puestos para la lobby ¿Ok? El segundo requisito es dejar un like en este video Y en el video que va a tener lo que viene a ser la descripción O sea tú vas a abrir lo que viene a ser la descripción Ahí te va a ver un apartado que diga requisitos Te va a aparecer lo que viene a ser el primer requisito Que es estar suscrito a mi canal y a mi canal secundario Ahora viene el segundo que es dejar tu like en este video Y ahí te va a aparecer dejar un like en este video Dos puntos Y le van a dar link Le van a dar click con su dedo O si están en lo que viene a ser en su computador Con el teclado Digo perdón que en el mouse Que estoy todo mal de la cabeza Y si están en lo que viene a ser su celular En su móvil Pues le dan click con el dedo Y eso les va a llevar a otro video de YouTube En el cual tienen que dejar su like ¿Ok? Hasta ahí vamos bien ¿Vale? El tercer requisito es seguirme en Twitter Ya que por Twitter interactuó con los suscriptores Y por ahí doy lo que viene a ser los resultados Más pronto Ya que por ahí interactuó con ustedes Y si tú eres el ganador Te lo digo por privado Te doy tu cuenta O te digo cuando va a ser el día de la lobby Y ya está ¿Ok? Otra cosa que también quería añadir Además de estos tres requisitos Es que me dijeran Si quieren que haga una lobby Lo quieren hacer en directo en el canal Eso viene a ser dentro de un mes Ya que dentro de un mes Ya puedo hacer lo que viene a ser el lobby en el canal Y puedo mostrarles Cómo le doy lo que viene a ser los resultados Todas las cosas Y es algo que me gustaría Que ustedes me dijeran en los comentarios Si quieren que haga un directo Haciendo una lobby O sorteando cuentas O cualquiera de estas cosas ¿Ok? Y como dije Volvamos a recuperar Lo que viene a ser recapitular Perdón Los requisitos son muy sencillos El primero es estar suscrito a mi canal Y a mi canal de variedad El segundo es dejar un like en este video Y en el video que van a tener Lo que viene a ser en la descripción El tercer requisito es seguirme en Twitter Y ya está ¿Vale? Con eso ya estarías automáticamente Participando en este sorteo Y además Si te vemos muy activo Comentando y dejando like en los videos Esto también puede influir A que yo te meta en la lobby O que incluso te de la cuenta chetada ¿Vale? Cabe recalcar Que los requisitos del anterior sorteo Aún no lo han dado ¿Vale? Ya que como saben Ese sorteo no lo hice yo Lo hicieron otros amigos Por lo cual Ellos son los que van a dar El requisito O mejor dicho Perdón Lo que viene a ser Los resultados Y pues nada Yo lo van a dar Creo que por Twitter O por su canal No estoy muy seguro Y pues nada Este sorteo Si lo estoy realizando yo Por lo cual Yo voy a dar los resultados Por Twitter Y si ustedes quieren También puedo decir un video Dándole los resultados Y pues nada Espero que este video te haya gustado Si se olviden de dejar tu like Suscribirte Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau